A propósito de la pandemia, el Comité de Bioética de Antioquia pidió a las familias anticiparse a las dificultades relacionadas con la hospitalización y dialogar sobre cómo enfrentar situaciones críticas en esa atención médica. El comité pidió respetar las decisiones previas de los pacientes. Para las especialistas en medicina y bioética, sería ideal que las familias de personas hospitalizadas respetaran lo que han llamado voluntad anticipada, especialmente para situaciones como la actual, donde de llegar a una UCI, el coronavirus podría causar la muerte. Una cosa es salir vivo y otra cosa es salir vivo, pero con grandes discapacidades. Y este es el momento donde todos nos deberíamos preguntar, ¿qué tipo de vida yo no quisiera tener si me llego a enfermar? ¿Qué tipo de secuelas para mí serían insoportables e intolerables? Porque en este diálogo con los pacientes, esto también entra. No solamente su vida está en riesgo. Añaden las profesionales que hoy en día la priorización de los pacientes no se realiza por la edad, sino por la condición física particular y el pronóstico. De ahí la importancia de anticipar momentos críticos. Decirle a la familia, mire, si yo llego a estar en una situación de esta, primero si tengo una creencia religiosa, que eso es importante, o tengo una creencia de cualquier índole, quiero que se respete, si yo llego a ver que mi condición de salud se deteriora, no me ingresen, manténganme dentro del Estado, que pueda soportarlo. Quisiera que, por ejemplo, me llevaran a tal persona. Todo esto hay que dejarlo, hablarlo con la familia, hablarlo con los niños, con los jóvenes. Los comités de bioética están conformados por abogados, psicólogos, filósofos y médicos con diferentes especialidades.